Sí, sí, es muy bueno, realmente algo que tiene un gran potencial, pudimos aprovechar muy bien las dos vueltas rápidas que hicimos en clasificación, y bueno, realmente importantísimo arrancar esa forma, sobre todo que nos da muchísimo ánimo para lo que va a ser el medio duro, así que bueno, realmente contentos, y bueno, esperando poder mantenerlo a lo largo de mi semana. Hay que tener una puesta de suerte en el circuito de aquí, teniendo en cuenta el viento, cómo está en el día de hoy, sin duda, sin duda que sigue, está difícil, por ahí es como que la vuelta hay que invocarla, que tiene que salir, te pasas un metro y te vas afuera, así que bueno, la verdad, salió una vuelta bárbara y bueno, contento por seguir mostrando de gran potencial que tenía el auto durante 2013. ¿El auto lo sentís igual que en 2013? ¿Lo ha mejorado? No, bien, lo que pasa es que bueno, es una condición de pista un poquito difícil para evaluar, recién la primera puesta antista, no hemos ido a probar, así que bueno, realmente estamos con un auto difícil.